¡Qué linda es la Ciudad de México con sus cielos despejados y con un estadio azteca que hoy abre sus puertas para una gran jornada de fútbol! ¡Sean todos bienvenidos! Con Mario Alberto Quimpes les habla Fernando José Palomó. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Cruz Azul, la Máquina Celeste, el poderoso conjunto cementero, enfrenta a los Pumas de la UNAM. La verdad es que estoy un poquito emocionado para ver este partido. ¡Qué privilegio estar aquí! Estos son los once para la Máquina Celeste de la Cruz Azul. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Vamos a meternos con el once de la visita. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. Habrá goles, porque eso es lo que busco. ¡Gracias! ¡Se mueve la pelota aquí en la primera parte! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Charlie Rodríguez! ¡Atento que esto puede ser peligroso! ¡Mira esa pelota que va al área! ¡Jugada desperdiciada! ¡Rechazan la pelota! ¡Ahí en la banda hay espacio para poder caminar! ¡Se viene solo este largo! ¡Y su estiro de esquina! ¡La pelota pegada en uno de los del fondo! ¡No! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Balón desde el córner que tapa bien el arquero! ¡Ángel Sepúlveda! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Ahí está el disparo! ¡Gran tapada del arquero! ¡Han visto eso, Rolando! ¡Y en qué momento este arquero sumó! ¡Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada! ¡Ahí lo vemos de nuevo este disparo larguísimo y la enorme atajada! ¡Vaya disparo, pero por favor, esa atajada! ¡Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada! ¡Ahí lo vemos de nuevo! ¡Deciden jugar así el tiro de esquina! ¡Muy buena entrada! ¡La pelota al costado! ¡En el área pasa de todo! ¡Vamos a ver cómo viene esa pelota! ¡Gran bloqueo! ¡Vamos! Tiro de esquina justo al corazón del área ¡Y hasta acá llega la acción! ¡Rogelio Furemori! ¡Muy bien cómo llega a meter esa pelota! ¡Rogelio Furemori! ¡Si lo clava, lo gana! ¡Tocó el arquero, palo! ¡Vamos! 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 Lorenzo Farabelli ¡Charlie Rodríguez! Cada vez que este equipo recupera la pelota hace de cuenta que es un gol ¡El público se vuelve loco! ¡Ven ahí en la recuperación! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Rogelio Furemori! ¡Filtraron el balón! ¡Ha cortado bien esa! ¡Ángel Sepúlveda! Le puede dar continuidad a este ataque a este equipo ¡Se mueven bien sus jugadores! ¡Gol! ¡Ladrado que lo dice Tiro! ¡Están que bailan de la alegría! ¡Un gol espectacular! ¡Para abrir la pizarra en el Clásico! ¡Arriba los locales! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo trabajó de la mejor manera limpia la pelotita que tenía que entrar porque si no con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil la rampa y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Ribas! ¡Qué gran servicio! ¡Que toque atrás! ¡Que esa no falla! ¡Corta bien esa pelota! ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Ojo que cae gol! ¡Demasiada galleta! ¡Papá se olvidó de la precisión! ¡Oh, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota! ¡Le pegó con alma y vida! ¡Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco! ¡Lorenzo Farabelli! ¡La pelea y sigue en juego! ¡Ángel Sepúlveda! ¡Que ahí sigue entusiasmado! ¡Sigue delante! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina! ¡Vemos una vez más la acción anterior! ¡Casi lo gritamos! Yo creo, Fernando, que no le tenía que haber pegado tan fuerte ¡Estaba muy cerquita del arco! ¡Y se le fue desnudo! ¡Córner al corazón del área! ¡Bien bloqueado eso! ¡Le puede dar! ¡Otra vez tapando! ¡Apenas 1 a 0 el partido! ¡Nos vamos al descanso en esta primera parte! Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo No mucho, porque ha jugado bastante bien ¡Hombre! Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? ¡Se mueve la pelota aquí en la primera parte! ¡Nos ponemos las pilas! Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca ¡Variosísima intercepción de pelota! ¡Charlie Rodríguez! ¡Lorenzo Farabelli! Ángel Sepúlveda ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Ya está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otro gol! ¡Más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol Y por ahora el marcador está dos a ciro La pelota que se escapa por el costado Y saca de manos Es increíble la cantidad de posición de pelota que ha tenido el Cruz Azul Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer Fijate esto Esto podría terminar en gol ¡El aumento de este chico! ¡Ruel mano a mano! Que yo me robo, le está claro, pero con muerte, ninguno, era muy fácil Ojo que el técnico empieza a mover el tablero Molina De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido Muy bien como llega a meter esa pelota Era bueno el pase, se estaba armando una buena jugada, termina en nada Y está todo listo para que se realice el cambio Ángel Sepúlveda Devuelve y toca rápido Esto puede terminar en gol Se quita el balón de encima, liberándose de presión Esta es una gran ocasión en el tiro libre El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla Había que tener fe para probar desde ahí Demasiada fe para mi gusto Podría haber tirado el centro Buscaba metirlo ahí, clavarlo en el ángulo Y se le ha pasado por poco Cuando superó la barrera Pensaba que la pelota iba adentro Pero se fue por arriba Molina Rogelio Furemori Rivas Rivas Se acercarán al rival Gol Es el gol del descuento Podrán remontar Bueno, la verdad que esto es todo un mérito de que patea Fijate donde la pone Entre el palo y arquero Justo en ese espacio que quedaba libre El partido por ahora Dos a uno Quedan quince minutos en este partido Con el partido a su favor Este equipo mueve el balón a placer Hace un rato llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí Cuanto han tocado la pelota estos muchachos Vaya manera de acariciarla A medida que se van conociendo Los éxitos Van a venir solos Excelente movimiento Dejó limpiamente Sin valor al rival Ahí se quedan con la pelota Rogelio Furemori Mira si se tienen ahora la contra Rogelio Furemori Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partido? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Ya está preparado el cambio Tiro de esquina al centro del área Acá no ha pasado nada Lorenzo Farabelli Algo me dice que alguien quiere la pelota Llegará tranquilo el balón para el cancerbero Bueno ya lo saben En cuatro minutos habrá que empezar a hacer la tarea Charly Rodríguez Desde el banco rival que les gritan que recuperen la pelota Pero parece que la tarea está en chino Esa pelota puede pasar al medio Se terminó Se terminó el partido Cruz Azul Se queda con el Clásico Bueno ve que hemos visto dos equipos muy parejitos Un partido muy bien jugado Pero la diferencia está en el campo del equipo Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente han tenido una nota por encima del promedio Sí, 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 sí Gracias.